El Evangelio de este tercer domingo de Pascua está cargado de simbolismos y paralelos con otros momentos de la vida de Pedro. En primer lugar, podemos recordar la primera vez que el Señor le dijo a Pedro que echara las redes al mar. Pedro, como buen pescador, se puso a renegar. Señor, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. Sin embargo, aquí no discute, no razona, no busca argumento, simplemente obedece. Y si la primera vez se llenó de temor y se echó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, que soy un pecador, aquí Pedro, desnudo, símbolo de nuestra vida antes del bautismo, se ata la túnica, símbolo de la gracia recibida en el bautismo, y se echa al mar, símbolo del pecado y la muerte. Porque el cristiano, revestido de Cristo por el bautismo, puede atravesar el mar de la vida sin entrar y la muerte. Qué importante es leer la escritura a la luz de la fe, porque en ella encontramos alimento para el camino y para fortalecer nuestra propia fe. Que podamos proclamar como Pedro, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.